Un saludo para todos los participantes del encuentro. Desde el semillero Calidad de Aguas les venimos a presentar este proyecto que se titula Efectividad de una estrategia educativa innovadora sobre VIH en adolescentes de noveno grado, caso Los Pejares Usme. Y los autores del proyecto somos mi compañero Daniel Salazar, Susan Castro y quien les habla, Daniel Ortegón. Reflexionemos sobre su propia educación durante la adolescencia. ¿Considera que recibió la información necesaria y suficiente sobre el VIH para tomar decisiones informadas y seguras respecto a su sexualidad? Mientras hablamos, un joven más habrá contraído a VIH. Nuestro proyecto Transformando Miradas nace con el objetivo de reducir esto. El problema es claro. La educación sobre VIH en muchos colegios es escasa. Lo que se traduce en estudiantes desinformados y vulnerables frente a la infección. Bien, nosotros decidimos actuar. Nuestro objetivo no es solo educar, sino empoderar a los adolescentes con conocimientos que les preparen ante el VIH, promoviendo prácticas sexuales seguras y que se reduzca el estigma asociado a las personas que viven con el virus. Para esto, implementamos una serie de intervenciones en estudiantes de noveno grado en el Colegio Los Tejares de Nusme, evaluando cambios en sus conocimientos, actitudes y prácticas pre y post intervenciones. La fiabilidad de los resultados han sido respaldados por un análisis estadístico, en este caso, la prueba de Chico Arado, lo que nos sustenta un panorama prometedor. Primero, se evidencia un aumento significativo en el nivel de conocimiento tras las intervenciones. Segundo, aunque no se evidencia una relación entre las intervenciones y la reducción del miedo al virus, sí logramos algo crucial, una disminución significativa en el estigma hacia los portadores del virus. Transformando Miradas no solo es una estrategia educativa, es una herramienta de cambio. Visualicemos un país donde cada estudiante esté informado, empoderado y protegido frente al VIH, con enfoques como el nuestro, esto puede convertirse en una realidad.